Bueno, antes de salir de Santa Rosa hablé con el ministro de gobierno, me dijo que el comicio se desarrollaba en todas las localidades con absoluta tranquilidad. Que bueno, como de costumbre, algún presidente me ya que faltó, pero acordaron reemplazarlo, pero que no había dificultades, que estaba todo ahí. ¿Cómo analiza lo que fue la campaña en general? Creo que fue una campaña tranquila, que hubo propuestas, que no hubo agravio. Pero, quizás como se discutía solamente de lo provincial, hubo menos movilización, o menos ruido que en otras campañas. Pero creo que eso le hace bien a la gente, porque tiene la posibilidad de escuchar qué es lo que propone cada candidato. ¿Qué analizas de lo de Cristina, anuncios ayer? Primero fue una sorpresa, si no querías que no está sorprendido, es mentiroso. Creo que mostró amplitud, y fue una actitud que busca, en mi criterio, cerrar la grieta. Porque evidentemente Alberto Fernández es mucho más propenso al diálogo que la propia Cristina. ¿Se van a encolumnar el del PJ Pampeano atrás de esta fórmula? Nosotros lo que tratamos, o por lo menos la idea, es que se replique a nivel nacional lo que fue la Pampa. Que se arme un frente que agrupe a todos los que no están de acuerdo con el modelo neoconservador del gobierno nacional. En ese frente deberían estar todos los peronistas. Y si se ponen de acuerdo, como sucedió en la Pampa, habría una candidatura única. Y si no se ponen de acuerdo, están las PASO. Pero los peronistas deberían todos estar en un mismo espacio. El buscar la separación implica jugar a favor del gobierno. ¿Qué papel cumpliría Chareti, gobernador, en todo esto? No, las PASO no se van a poder evitar. O sea, ya de hecho, si yo le digo ayer que él va. ¿Qué papel cumpliría Chareti en todo esto? Digo, porque aparece como uno de los potenciales candidatos después de la elección que ha hecho en Córdoba. Sí, Chareti no va a ser candidato, ya lo digo. Había mucha expectativa, hay todavía mucha expectativa a nivel nacional del análisis que haga usted y que se haga también del PJ Pampeano de esta decisión que tomó Cristina, ¿no? Bueno, nosotros esta elección en primer lugar la provincializamos. O sea, acá no vino ningún dirigente. En segundo lugar, lo que hicimos claro fue todo lo que no estábamos de acuerdo con el modelo neoconservador, repito, del gobierno, tratar de armar un frente. Lo que sí tuvimos la inteligencia de evitar la interna. Acordando el paz.